José Uceda dio clase a centena de niños y niñas, muchos de ellos hoy hombres y mujeres, es conocido en Masaya, ahora con su cabello blanco, pero su aporte y como un caballero agradece a Dios y a las personas que hicieran posible su nombramiento, como orgullo de mi municipio, por ser también un hombre promotor y dirigente deportivo. Todo lo que yo hacía en el deporte, a mí me fortalecía, a mí me ha 75 años, y yo me puedo hacer, me retiré hace dos años, no, a alguien me deposité, vine aquí con un vehículo, dicen los pingües, niños de 5, 6 y 4 años, ellos van a decir, vos sos loco, el niño es una esponjita que la metes al agua, la apretas y el producto. También recibieron reconocimientos, orgullo de mi municipio, los activistas deportivos, atletas, maestros de educación física, muchos de ellos por su variada actuación en las ramas deportivas. Tantos años de trabajo que desarrollé en mi vida y agradezco estos reconocimientos, ya que es un orgullo para mí también recibirlo, que es base del esfuerzo que hice en mi vida. Los miembros de la crónica deportiva de Masaya también recibieron su diploma de orgullo de mi municipio por llevar las emociones en las narraciones del quehacer deportivo. Por ello, la juventud sandinista, 19 de julio, recordó que ahora se practica fútbol sala, básquetbol, boxeo, béisbol, ajedrez y otras disciplinas deportivas, y en cada una de ellas, los atletas participan en campeonatos nacionales e internacionales. Para nosotros es vital importancia poder coordinar con ustedes, poder seguir coordinando con ustedes, e invitarlos a coordinar con ustedes para seguir comentando desde cada una de las instituciones deportivas ese talento que tenemos como jóvenes, ese talento que tenemos en nuestros niños. La entrega de reconocimientos se realizó en la Casa de las Artesanías y es impulsada por el gobierno del Frente Sandinista, a través de la Alcaldía de la Ciudad de las Flores y el Instituto Nicaragüense de Deporte. Desde Masaya les informó Alan Gutiérrez Paniagua. Desde Masaya les informó a través de la Ciudad de las Artesanías y el Instituto Nicaragüense de Deporte.